No me da miedo estar conmigo misma, es más, me fascina estar conmigo misma. Ahora es cuando tengo el tiempo de conectarme más conmigo. Entonces, en el día a día normal, estoy a millón, trabajando, corriendo, en diez mil cosas. Y aquí fue como un... Paremos, sanemos y he estado haciendo un proceso espiritual súper lindo en esta época. En tus manos está hacer de este tiempo algo aburrido, inoficioso, pérdida de tiempo. O al contrario, aprovecharlo al máximo. Colombianos y los mexicanos somos muy parecidos. Somos personas muy cálidas, muy alegres, muy amorosas. Así que en cuanto a la gente, no sentí la diferencia. Porque, pues, igual México me recibió muy bien. Entonces, nunca sentí esa falta de amor ni nada. Esa calidez me la dieron desde el minuto uno. Me encantaría poder encontrar un buen hombre en mi vida. Un hombre como el que sueño, como el que siento que merezco y deseo. Me gustaría tener una niña. Me gustaría estar muy consolidada profesionalmente en México. Me gustaría hacer cine en este país. Men familias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!